Lejos de mi tierra Claro, claro, ya para todos las cancionistas con cariño Y en la lua, a la viviente bonita allá en la frontera ¡Vaya para los esposados! ¡Vaya para los esposados! ¡Vamos amigos de Aztlán! ¡Vaya para los esposados! 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 ¡Mirbayone Soli! ¡Sí, señor! La marca de los mejores videos al vivo ¡Sí, señor! La marca de los mejores videos al vivo ¡Y se baile bonito, se baile bonito! ¡Y así se baila! ¡Así se baila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todo! 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 ¡Y ya qué sabor! ¡Qué saborcito sí señor! ¡Claro, claro! ¡Bailando, bailando! ¡Suena, suena, suena cabroso! ¡Suscríbete al canal!